Ey, yo, dímelo, DJ Frozo, Boboizer, O'Neill Music Mientras funcione mis pulmones Seguiré escribiendo mis canciones Cojo el lápiz, son honrones, se van Vuelan, vuelan como golondrina Papi, yo no tengo tiempo pa' tu drama chilindrina No, no tengo tiempo, tiempo es lo que necesito Quiero recorrer el infinito y soy finito, oh Que Messi es bueno, fino y Cristiano Ronaldo Protégame en mi esquina que estoy escuchando a alto Y aquí tú me atreces el vero Si te algo tengo orgullo es de ser paisano, de ser gran rapero Ey, ser feliz es solo lo que quiero Me siento feliz cuando escribo algo sabiendo que soy sincero Pero yo no soy ejemplo, mi respeto a Tego Calderón De una manera propia veo el mundo desde mi rincón Como un león volví a la selva No soy domesticable, mi virtuel defecto en este cerro es mierda Decirlo, hacerlo, que en verdad no quiero hacer No te voy a complacer y no es orgullo, es ser fiel a mi ser Ey, tengo un palabreo bien dietro Que fue heredado a mil personas de un planeta que no es este nuestro Y leo libros de unos muertos que parecen vivos Y veo a vivos que los mueven como muertos Son esos tontos que cuestionan mi talento Rima fácil pa' que entienda, estoy muy duro el pavimento Dímelo DJ Frozo Pide como te pongas bailo Soy guerrero como el perro alto Bailando te acería el cobalto Porque cualquier pista yo la parto Pide como te pongas bailo Soy guerrero como el perro alto Bailando te acería el cobalto Porque cualquier pista yo la parto Bailando te acería el cobalto Bailando te acería el cobalto 看到 en el clima Aquello Pro electrónica Bailando te acería el cobalto Zamora Cantar